Pequeñas historias que construyen un gran país. Existe un montón de fondos a nivel nacional de apoyo a emprendedores y empresas y nosotros a través de Transforma Uruguay lo que hacemos es hacer llegar esas herramientas. Para los empresarios lo que hacemos es elaborarles un diagnóstico donde junto con el empresario detectamos aquellas áreas a mejorar. Las dinámicas de los talleres para emprendedores son muy particulares y ver eso y cómo ellos se integran, participan de esos talleres es re importante porque vemos que se están involucrando en lo que es. Eso antes acá no existía. Es una manera que el interior se desarrolle y que podamos crecer en las distintas regiones. Informate de cómo acceder a las herramientas que tu país tiene para vos en transformauruguay.gub.uy Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.